Max Loren Castro, la joven promesa de Sporting Cristal con solo 16 años, está llamando la atención en los entrenamientos de la selección peruana. Max Loren, ¿cómo se dio la invitación para que se sume al primer equipo de la selección peruana? Y si tras la salida, al menos ante el partido de Colombia, de Franco Santelato, tiene posibilidades de entrar en la lucha. Se dio en principio como yo pretendía, un poco solapadamente, para que precisamente no tuviera el agobio de un chiquirín de 16 años. Y me ría, él sabe que nosotros lo íbamos a invitar a estar con nosotros. Carlos Zambrano no escatimó en elogios y lo comparó con un referente de la Blanqui Roja, destacando su potencial para el futuro. Mientras tanto, Luis Advíncula, con su estilo directo, pidió calma, advirtiendo que ya lo quieren vender al Manchester, tras apenas dos partidos. Es lo ideal, por el tema de Max, justo está invitado con todos nosotros y creo que dentro del copo va a estar en la lista. Es un jugador muy bueno, muy talentoso, muy atrevido. No tiene el biotipo de un europeo, pero lo poco que tiene es, lo veo similar a la oreja. Lo veo similar a la oreja cuando se iniciaba en el fútbol y creo que lo podemos explotar. Creo que la selección o los equipos también al mismo tiempo deberían darle más oportunidades a los jóvenes, porque hay muchos talentos. En Alianza también veo un par de talentos que tienen que ir soltándolos poco a poco. Si no lo sueltan, no le dan la oportunidad, no lo vamos a ver nunca y se nos pierden en el camino. Un gran ejemplo es en Boca, creo que subieron a ocho o seis pibes y todos se fueron con Europa. Se tienen la oportunidad y asumen la responsabilidad rápido. Lamentablemente acá en el fútbol peruano no pasa eso, no se la juegan mucho y traen a otra gente. Advíncula, con su experiencia, sabe que Castro tiene todo para destacar, pero insta a llevarlo paso a paso. En su conferencia, el lateral de Boca resaltó la humildad y ganas del joven jugador, pero recordó que la carrera de un futbolista debe manejarse con prudencia. El futuro de Max Loren Castro luce prometedor y esta experiencia con la selección puede ser clave para su desarrollo. Max Loren, que nace de cristal, como lo has nacido tú, ¿qué le has dicho? ¿Has podido hablar en esta noche de concentración, de repente el previo para que le hiciera para el futuro? Sí, callado, igual creo que recién está pulseando, es así, contento o no, contento por su presente. Igual hay que llevarlo de poco, es un chido con muchas condiciones, pero hay que llevarlo de poco. Ya sabemos Gómez acá que tiene dos o tres partidos y ya lo quiere vender al Manchester. Hay que llevarlo de a poco, es un gran jugador y creo que va a ser bueno tanto para él como para el fútbol peruano. Y ahora que está acá, ver el roce de lo que es la selección. ¿Qué te pareció la noticia oficial? Max Loren Castro convocado a la selección peruana y recibe elogios de Zambrano y Advíncula. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.